Hola, soy Maribel. Y yo soy Enrique. Y hoy vamos de compras a la tienda de ropa. Me gusta el gorro rojo. En el invierno, cuando tengo frío, llevo un gorro. ¿Y los pantalones cortos azules? En el verano, cuando tengo calor, llevo pantalones cortos. ¿Y en el otoño y la primavera? En el otoño llevo una chaqueta porque hace frío. Y en la primavera llevo una camiseta porque no hace mucho frío. ¿Y tú? ¿Compras la blusa amarilla? Sí, me gusta la blusa amarilla. Y con pantalones anaranjados. Bonitos, ¿eh? ¿Compro los zapatos marrones y los calcetines blancos? Y los zapatos... ¡Eres muy alta! Ahora tenemos que pagar. Con euros. ¿Necesitáis algo más? No, gracias. ¿Cuánto cuesta todo, por favor? 250 euros. No tengo mucho dinero. ¿Y tú? Me gusta tu gorro. Es muy bonito. Me gustan tus calcetines. Son muy... blancos. Blancos.